Edwin K se pronuncia tras ser tundido en redes sociales por reunión con Eto Coppel Después de que Edwin K se reuniera con Ernesto Coppel Kelly, quien fue uno de los empresarios hoteleros en mostrar su apoyo a la iniciativa de prohibir la música de banda en playas de Mazatlán, Sinaloa, las redes sociales se le fueron encima y de colgado, vendido y buscafama no lo bajaron. Por eso desde su yete privado, el cantante de regional mexicano y también vocalista de grupo firme se defendió a sí mismo de las críticas que recibió en los últimos días tras su reunión con Eto Coppel y aclaró que vive en Mazatlán y que por lo tanto es el primero en involucrarse en temas relacionados con la banda. Referente a las cientos de personas que lo tildaron de vendido, aseguró que no solo él se manifestó en contra de la prohibición de la música banda en redes sociales, mencionando a algunos de sus colegas que asistieron a la protesta y dejó en claro que su reunión con Coppel fue meramente una charla. Segunda, cual vendido, o sea, nos manifestamos todos, a uno hicieron una marcha, Luis Ángel El Flaco, El Coyote, todo el mundo subió videos, yo tengo amistades, tengo amistades y acordé una comida y solamente fui y platiqué, pero ya todo, ya estaba parte de, me explico, no sé, qué tanto envidia y tanto coraje, pues, pa' qué, ya el problema se solucionó y no por mí, por todos. Esto fue Derramando el Chisme.